pues muy buenas grupo como andamos estamos aquí en un pequeño vídeo de como estáis viendo aquí los 150 juegos del 2018 más esperados ya estáis viendo aquí por 3d juegos vale que están por balas por los lectores por 3d juegos y bueno mi votación pero como no estoy suscrito no hay mi votación yo creo que es más interesante ver por los suscriptores de esta página claro que te mostraremos los 150 juegos más esperados del 2018 tanto por tres de juego como por sus lectores que son 28 mil 440 que imagino que con el tiempo con el tiempo ya directamente vamos a ver cuáles son estos 150 juegos más esperados que conste que sólo voy a decir los que me conozca juego que no conozca paso para adelante vale vale esto sí que lo conozco ya empezamos a un 0.01 por ciento juego indie estilo como este el costa goblins si lo conocéis es un estilo mogollón al costa goblins y no tiene mucho más sino así conocido si conocéis cosa goblins es esto literal diferente el juego indie inspirado mucho vale pasemos no sé qué es esto parece una especie de submarino yendo por él no sé por el acantilado del mar no sé tampoco me dice nada el dibujo pasemos vale este sí que lo he visto creo que en alguna conferencia de nintendo y bueno parecía así muy bueno no sé no me convence no no es que tampoco seguir seguido este proyecto para nada madre mía otro que no conozco pero por lo que pone aquí al menos es una acción role y puede estar interesante mientras no sé cómo montar souls tampoco conozco este juego madre mía vamos a estar un buen rato hasta que empezamos a ver juegos más conocidos tampoco conozco este juego para este y así este que si se lo ve aún uno de ellos uno de los youtubers a los que sigo está bastante bien es una especie de beat emat que se inspira en la leyenda de son goku no no dragon ball la leyenda de son goku que es este mono que está encerrado una montaña y que se libera que encuentra un guerrero y aún yo un cerdo que se llama olón vale y supuestamente tiene la maldición de tener que ir a tener que acompañar a un chaval chaval creo que es bueno de esa chaval chino vamos a hacer una una aventurilla bueno que es la leyenda del rey mono son goku vamos monster boy monster boy no lo sacaron ya me imagino me imagino que será alguna revisión para switch vale de fighter x later quise hacer un vídeo hablando sobre este juego cuando salió la beta pero no lo hice porque o era jugar online o era entrenamiento yo intenté jugar online no se podía jugar no encontré a nadie y jugar en modo entrenamiento simplemente era yo dando un par de botones el juego se ve bonito todo hay que ver cuántos personajes tiene lo más importante para mí de un juego de peleas son la cantidad de personajes aquí igual lo puedo perdonar porque creo que será el primer juego de la kira que como veis aquí trabajo en street fighter x y bueno por lo que veo se lleva un par de personajes de ese juego de peleas me imagino que sean personajes creados por el mismo vale que más tenemos es pelunki 2 también le conozco pero no me gusta nada el juego chile 2 mortal tampoco lo conozco tampoco lo conozco vais que vaya a juegos tampoco lo conozco es que como se nota a ver que hay gente que puede estar llamando estos juegos vale que a mí no me llaman por lo cual igual veo el trailer no me llaman y no los no los sigo es lo más lógico del mundo ya empezaremos igual a ver a unos juegos que me llamen más la atención ojalá que imagino que los primeros puestos sí que habrá pero por ahora no este me suena de haberlo de haber visto a un vídeo a ver acompañado origen playdota es un videojuego de acción aventura con fuertes mecánicas de sigilo no me pensaba que era otro pasamos página pasamos página madre mía esta página entera fuera orpa este no será de los creadores de limo no pensaba que sí para esto también lo conozco esto es una especie de monster punter que lo he visto en steam creo que es así como estilo line si es caza de monstruos es un monster hunter pero indie visualmente era bonito a mí me llamaba la atención pero no como para comprarlo simplemente vi un par de vídeos y lo deje así white champion tampoco sé cuáles pero nada tampoco conozco este juego vale primer juego ya vamos fear effect este es un juego de playstation 1 y no sé si salió en algún otro consola creo que no solo playstation 1 y no sé si había una secuela también esto no sé si es alguna remasterización vuelve a leer si es un remake vale aquí sale para pc xbox one ps4 nintendo switch ostras nintendo switch bien ya está ya era hora de que empezaban a sacar también estos recuperar el espíritu de la atmósfera del juego original publicado por ellos mejora los apartado gráfico y sistema de control también aporta mejores jugables para él no juego a este juego pero sí que le conozco porque mi tío a mi tío le encanta este juego y lo jugaba muchísimo y alguna vez le veía no puedo decir mucho la historia porque no me acuerdo estamos hablando de la playstation 1 juegos que ya ni me acuerdo igual veo el juego por ejemplo este veo la caratura veo el título y sé qué juego es pero tengo ligeros recuerdos qué tal puede estar ya sabemos cómo están los remakes últimamente aquí los remakes se llevan a rajatabla remakes remakes extinción este sí que me llama muchísimo atención como una especie de museo assassin creed con con ataque titans porque otra cosa iba a decir con ataque titans aquí porque se ven a los orquitos pequeños y con alas pero supuestamente es un mapa grande y tienes que luchar contra orcos gigantes se supone que sale en febrero aquí no lo pondrá pero supone que sale en febrero está desarrollado por año en galaxy tengo expectativas por ese juego espero que salga bien vale por ahora nada por ahora nada por ahora nada esto es todo lo que yo me sé skype tampoco pero se ve bastante bonito ese además de robots gigantes black sad que me recuerda a este juego a este par de detectives que eran como animales pero ansen creo que lo he oído hablar indivisible este fue el primer directo que hice la verdad que tengo muchas ganas por este juego de los creadores de school gris aquí como lo veis como se llama lab 0 game que se inspira en títulos como valkyrie profile y super metroid además de mitologías y culturas es un rpg bastante interesante si os interesa ver cómo es el juego yo tengo la demo subida y si no al día de hoy creo que todavía está la demo gratuita en la playstation 4 detective pikachu esto no es una película esto es un videojuego yo sabía que reina reno hace este el actor que hace de apple hacía la voz de pikachu bueno no sabía que era un videojuego vale este que era super mid boy conozco no me gusta el juego de mí sí pero en el juego crack on 3 a ver si es verdad que al final sale y este juego se lleva vamos esperando tiempo y tiempo tiempo y tiempo supuestamente hace ya dos años que tenía que haber salido y se retrasó hasta 2017 y acabó retrasándose hasta 2018 no soy de no soy de microsoft pero por ejemplo skateboard me llama muchísimo crack on 3 pues podría se podría haber sido bueno pero el día de hoy creo que se va a quedar anticuado esto es un videojuego es una película paso vale de azcambit este sí que es un juego que me da muchísimo atención se inspira mucho de un dark souls vale y un saldo de colossus en estilo 2d por eso había dicho que el de antes ese que habíamos visto el primero ro la acción que no fuera como éste porque éste ya me ha llamado muchísimo el pixelado es precioso y la verdad que sólo hay creo que uno o dos trailers rapidísimos y tienen vamos o sea el 3 es preciosísimo así que no hace falta que un videojuego sea con unas gráficos de la hostia con que le pongas unos pixelados preciosos suficiente a mí este me enamoro sólo de verlo no pone en qué plataforma saldrá me imagino que sólo en pc a no pues pone aquí pc y playstation 4 a ver si sale en físico me lo cojo si sale en físico no me dice nada a la foto pero pero vale te lo compro un rpg de estilo bueno vale sí ya sé cuál es los safer de los creadores de años hecho una de como veis aquí en ese hecho una no me equivocado no sé por qué ponen aquí square en is bueno supuestamente es de square en is una inspiración a crono trader el primero no vendió nada no muy bien o al menos no fue muy aceptado también puede ser porque igual salió en inglés aquí cuando yo digo siempre que es un juego de que sale aquí al menos ponlo en español dicen nada pero es que tendríamos que saber no a ver si está vendiendo poco será porque hay mucha gente que le fastidia a mí aunque supiera inglés me fastidiaría me gustaría leerlo en mi idioma el videojuego a mí me vale vale que fall no lo conozco no había oído hablar de este juego persona 5 bueno pues una especie de edición especial de persona 5 no hay no falta más decir de los personas salen también también en inglés todos por eso nunca me llamó detención warhammer como siempre esta es la versión del 2 esos que mataban ratas con un par de compañeros había visto un par de vídeos vale empezamos esta va a ser la decepción del año para mí yo creo que va a ser la excepción del año no me voy a coger está claro pero la verdad que konami desde que se fue kojima mal mal konami mal que en cierta parte creo que también kojima tenía algo de culpa pero mal porque vas a sacar un juego vas a insultar a la saga y la gente te lo va a comprar y con suerte igual vas a tener más de un 5 igual con suerte vas a tener guadamaluque este juego si que está muy bien es un indie bastante interesante estilo metroid se puede jugar hasta dos jugadores yo lo jugué con mi tío y nos lo pasamos pipa pero pipa 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 la verdad lo recomendadísimo jugar el primero a ver si el segundo también acaban regalándolo porque nos lo bueno regalándolo nos lo vino en el plus civilización no me llaman esta clase de juegos pero sigue dando bastante caña en pc así que te lo compro vale no sé cuál es este h1 z1 yo creo que esto no tendría que ser ni esperado porque ya tiene que haber salido pero bueno vale de impact es estado supuestamente es una precuela a un till down lo que pasa que se necesitan las playstation vr cosa que me decepciona porque me gustaría jugar este juego pero me decepciona porque es playstation y no me voy a gastar lo que valga las gafitas de las narices para que no lo voy a usar además no me gusta ponerme aquí así esto así y ya solo imaginármelo me mare vaqueros no me llama la atención conan conan creo que ya salió en xbox one no al menos aquí pone que bueno si me imagino creo que salió en xbox one supuestamente este tiene que ser una especie como de o el juego ya para todos o una especie de edición especial yo he visto que va a ser una edición especial en game bueno a mí conan me gusta pero el videojuego no me da mucha atención no no me imagino que esto es una especie de caza dragon quest esta es la especie de de minecraft de dragon quest nada no me gusta minecraft así que nada black blue vale black blue te lo compro es un juego hecho por los de a ver si lo veo aquí porque no sé cómo se llama la compañía no pone la compañía no pone la compañía no me acuerdo cómo se llama la compañía pero bueno hacen también glitter gear y son los que están haciendo dragon ball fighter z yo te compro esto antes que dragon ball fighter z y no lo digo a modo de insulto sino lo digo porque al menos este juego tendrá muchos más personajes y están seguro que más personalizado yo cuando llegamos a dragon ball para fighter z que seguro que está aquí hablo más de él porque no lo compraría yo vale trópico 6 nada dynasty warrior 9 me gustan los samurais no los dynasty y los en goku vale el sucesor espiritual de castelvania se va a dar una hostia bastante fuerte me da a mí no creo que vaya a ser un como lo diría un fracaso directamente porque al final es un indie pero se va a dar una hostia porque conocemos lo que pasó con nighty número 9 pues creo que hay alguien de ese nighty número 9 que está aquí no la cagueis por favor porque el juego se ve muy bien joder llevo un tatuaje en todo el pechaco macho lo que me fijo no en serio es un juego que puede estar bastante bien sobre todo si te gusta el estilo este castelvania podría podría amar bastante la atención si no la cagan lo puedo repetir que más hay por aquí no hay mucho más nos estamos atorcando ya vale este ya me suena más son los creadores de painkiller vale es una fusión entre dos de sus juegos que el otro no lo veo por aquí o al menos no lo estoy leyendo shooter de terror de gore puede llamar muchísimo yo el painkiller todavía no lo jugó me llamaría jugarlo kirby siempre vende es una mascota que a mí me encanta muchísimo hace mucho que no juego en el juego de kirby por cierto te lo compraría si tuviera además va a ser para switch va a ser para switch perfecto bueno shinky no kyujin no me gustó nada la idea de shinky no kyujin en el juego además estaba en inglés con lo cual ya sabéis yo siempre voy a decir un juego que venga en inglés me tiene que llamar mucho tiene que ser muy fácil para jugar porque no lo cogería naruto toboruto bueno esto ya no va a ser ningún ninja storm vale va a ser distinto creo que ya se puede jugar cuatro jugadores en la misma pelea creo que ya están innovando ya hasta a ponerlo más puede estar interesante ya porque va a cambiar pero no sé yo yo creo que no se va a pegar la hostia sino que los storm le van a joder bastante vale este tampoco sé cuál es lord of fire tengo la serie subida por si a alguien le interesa me gusta más el lord of fire que el surge el surger no me gusta nada tema porque a mí igual me llama más el tema medieval fantasía que el tecnológico ciberpunk y no sé yo me lo pasé muy bien con este juego y ojalá que este segundo mejore mucho más eso sí que no le pongan muchas putadas que ya sabemos sale el segundo juego del primero y siempre se putea en algunas cosas a ver que más tenemos aquí the forest un juego bastante famosete en pc ah solo sale en playstation 4 pues vale yo no lo cogería a mí no me llama mucha atención pero es muy survival, supervivencia está bien está bien pero yo no lo cogería Valkyrie Chronicles 4 he jugado un Valkyrie Chronicles pero a mí no me van el anterior que sacaron creo que decepcionó bastante espero que este no decepcione tanto Secret of Mana en cuanto sale PC, PS Vita y PS4 hombre PS Vita todavía vive jejeje vale este es un remake si iba a decir que no ponga remaster porque directamente es un remake hecho desde cero del famoso juego de Secret of Mana que sacó la Super Nintendo creo que salió ya sabéis Square Enix en aquel entonces Square Soft Square Soft hacía buenas cosas así que si encima hace un remake aunque ponga Square Enix sigue siendo para mí Square Soft sigamos para adelante Yakuza 6 ya salió así que esto es una especie de edición especial SCORN ha habido videos de este que tira mucho al escritor Lovecraft del mismísimo HGR creo que se llama así voy a llamar mucho la atención sobre todo para los que le guste el misterio no sé si llamarlo subar o rola esto también pero bueno primera persona eso sí aquí lo pone además bueno puede estar interesante sobre todo si está rebajadito porque no sé a mí si no me llama mucho la atención si está rebajado todavía me llamo más pero bueno hombre Life Alive o sea Left Alive o sea como se diría Left Alive algo así hecho por Square Enix una combinación de Metal Gear y no sé qué más decir y un Final Fantasy y Kingdom Hearts pone ahí espero que no se meta una hostia pero fijo 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 que va a ser mejor juego que Metal Gear So White o sea mejor seguro y voy a decirlo voy a pronosticar mejor que el Metal Gear 5 también o al menos en historia porque en historia el Metal Gear 5 también necesito un huevo un huevo y no es que sea fan eh pero me necesito Warcraft la siguiente expansión aquí se van a se van a se van a tirar más por el PvP creo bueno me gusta más cuando se inspiran en la historia más que en el PvP Odd War otro juego vamos ah también sale en One pues mira también sale en One en Switch no este juego vendría muy bien que saliera en Switch es una continuación de los juegos de Odd War que salieron tres que en el tercero ya manejabas a otro y en el cuarto te cambiaba directamente otro personaje a otro sitio que supone que en el quinto juego se iban a combinar los tres personajes para ir igual puede ser este no lo sé pero al menos Odd War a mi me vende nada Wend nada juego de cartas The Witcher juego de tenis Spirit of Tenis venga vamos pa'lante no sé cuál es este juego me ha pillado directamente vale Call of Duty no me gusta Harry Potter vale dejamoslo ahí Call of the Tale este tiene que ser ah no pensaba que era es que hay un juego muy parecido con un ratoncito de cuanto lo he visto creo que ya sé cuál es es otro parecido a un juego de Sony que va a salir con con gafas virtuales pero este sin gafas virtuales manejas un ratoncito con una historia y te pierdes por ahí es muy graciosito el juego pero no sé pensaba que si es el más esperado de este año cuando ya salió veis ese problema que juegos que ya han salido en otras en otra plataforma no deberían de ser ya esperados tendrían que ser juegos nuevos directamente pero bueno DCA Final Fantasy el mejor DCA el mejor DCA fue el 1 el 2 el 2 creo que ya empezó a implementar una pijada y aparte que también estaba en inglés bueno y encima aquí creo que van a quitar un personaje para poner a otro bueno no sé no sé yo he visto gameplays historia está la demo por ahí no no me llaman nada IVE COMBAT 7 bueno para los jugadores de esto catering vale este puede que sea así una remasterización pero al menos te incluye una ya la historia cambia porque ya tenemos a 3 caterinas y esta es la tercera la lolicona vale a ver cómo sería eso miedo me daría oh este sí que le tengo unas ganas de saber más es el Praise of the Ghost creo que se llamaba antes de otra manera pero la compañía tuvo que cambiarle el nombre por derechos legales eh ya que otra compañía le tiraba no sé si pondré aquí el título original que tenían pensado o igual era este y lo van a cambiar supuestamente va a ser inspirado a como veis aquí Shadow of the Colossus en el que tú controlas a esta pava y tienes que matar a gigantes el traero la verdad que impresiona bastante veremos el producto final o al menos más más trailers o algo por el estilo a mí sí que me llamo pero ya veremos Megaman Megaman siempre vende sus de todos y está bien hecho vale DayZ otro que no sé por qué debería estar aquí pero bueno lo dejo lo dejo si es que ya Dreams no sé de qué va pero la foto es bastante bonita vale lo dejo Soul Calibur 6 hacía mucho que nadie que nadie se esperaba un Soul Calibur y de repente te vienen con el 6 bueno al 5 no al 5 no lo jugué yo el último el último que jugué creo que fue el 4 y el 4 estuvo muy bien pero mi favorito siempre será el 3 y el 3 yo me quedo con el 3 Agony este tiene una pintaza tremenda de survival horror total o sea te vas al infierno y tienes que escapar del infierno fácil y sencillo pero ostras hay unas cosas más grotescas en este juego que no va a ser para los de estómago débil no va a ser pero es un indie que llama mucho la atención apuesto que no sale en físico y si viene en español con suerte vale Skunk Bones no me llama nada este juego System Shock Remake pues otro remake que voy a decir del System Shock nunca lo juego pero es otro remake ya digo están a la orden del día que más Yoshi Yoshi es la mascota de Mario que vamos que que desde que tuvo sus propios juegos tira avanza y dale happy win o sea we happy fail o como sea mi inglés es tan patético como lo pronuncio vale este tengo entendido que iba a ser exclusivo de Xbox y ahora de repente lo veo para la 4 bueno exclusivo de Xbox claro o sea ojo al dede que yo considero que si sale en PC no es exclusivo para nada porque claro si sale en Xbox y sale en PC y es exclusivo entonces si Playstation 4 y en PC sale también es exclusivo de Playstation 4 no no pues entonces tampoco lo es de Xbox tampoco lo es de Xbox que ojo no estoy diciendo que no tenga eh pero no puedo decir que es exclusivo Happy Wii me sorprendió mucho cuando lo vi ya para reservar en la historia de la 4 puede ser un juego yo creo que si además se ambienta en los años 60 en la década de los 60 que más pone por aquí así para bueno tienes que controlar tu hambre tu sed tu sueño farmear cosas tiene buena pinta Semu 3 nunca he jugado a los Semu pero me han llamado no sé si han dicho que quieren hacer la remasterización del 1 y el 2 y vendría muy bien para entrar a este que este va a ser el último han sido muy aclamados el 3 la verdad que se está recibiendo unas hostias por parte de los 2 los fans por la gráfica que están metiendo no sé yo yo nunca juego a los otros 2 consta así que me tendría que jugar a los otros 2 para saber que tal es este guay juego online no me va no more heroes a mi me encantan los no more heroes no me pude jugar al 2 pero al 1 si porque salió en la playstation 3 el 1 me encantó suda 51 hay cosas que me gustan como el killer of death que también me gustó no me pareció lo más como este pero no sé estuvo bien el 2 como he dicho no lo jugué y el 3 no sé como será pero ojalá que sea bueno ojalá esto no ya está son estos 2 estamos en el 50 ah pues vale entonces no 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 ¡Suscríbete!